Hay varias patas, las más grosas son estas, el cambio climático, la disminución de los recursos no renovables, ya vamos a ver un gráfico en qué punto estamos, y el aumento de la población. Bueno, la permacultura enfatiza procesos de rediseño ascendentes, generadores de cambio a nivel mercado. O sea, todos somos conscientes también que en este momento estamos, obviamente, en una transición, pero bueno, estamos dando los primeros pasos a esa transición. Y muchas veces hacemos cosas individuales, en la casa, en el fondo de la casa, mezclando con otras cosas que sabemos que no están bien, pero tampoco estamos así. Como recreando, como dicen los chinos, del hombre viejo sale el hombre nuevo. No es que viene un día un anciano y hay otra persona. Se va, nos vamos recreando nosotros. Entonces, ahí hay, hicimos esta flecita porque en realidad el diseño piensa así, del individuo a la familia para generar el cambio. ¿Cómo lleva a nivel mercado? Al grupo social, a la comunidad y a la cultura. Igual, estamos en un proceso ya hace muchos años y muchos de nosotros nos vamos enterando que ya se está hablando de bioregiones en permacultura, ¿no? No se puede hablar de mercado permacultural, pero ya hay bioregiones donde empieza a haber sistemas de economía más solidaria y diferente, ¿no? Pero todavía estamos mucho en lo individual. No se puede hablar. No se puede hablar. No se puede hablar. Gracias.